Solo pon tu nombre en agua con sal y sorpréndete. Te doy la bienvenida a mi canal Estrella de Star Rituales y hoy te comparto el ritual de poner tu nombre en agua salada para limpiarlo de cualquier energía negativa, de cualquier traba, obstáculo o dificultad que no te deje avanzar y abrir todos tus caminos para poder manifestar ese deseo que estás buscando y que no podés conseguir. Harás esto. En un pedacito de papel blanco y liso vas a escribir primero tu nombre. Por ejemplo, yo voy a poner el nombre de mi canal Estrella de Star Rituales. A continuación vas a escribir todos aquellos deseos que vos tenés. Pueden ser, por ejemplo, limpiarte de cualquier energía negativa, terminar con chismes, obstáculos o dificultades, abrir tus caminos en general o atraer algo en especial, por ejemplo, dinero, buena suerte, salud, amor. Visualizá tu deseo mientras lo escribís y hacelo en tiempo positivo, personal y en presente, como si esto ya fuera una realidad y estuvieras muy agradecido por tenerlo. Por ejemplo, yo puedo poner Gracias por el amor inmenso y el cariño de mi pareja y de toda mi familia y mascotas que me hacen muy feliz. Así podés escribir todos tus deseos y al terminar, al pie vas a firmar la nota. Ahora vas a tomar el papelito entre tus manos y lo vas a frotar, enviándole así toda tu energía. Mientras, visualizá todos tus deseos hechos realidad. Después vas a doblar el papelito en tres, con las letras hacia adentro y hacia vos. Mientras lo haces, concéntrate en tus intenciones de limpieza, protección y atracción de tus deseos y energía positiva. Después, tomarás un vaso de vidrio, le vas a colocar un poco de agua y también una cucharada de sal gruesa o sal marina. Mientras lo haces, visualizá cómo la sal te limpia y el agua te purifica de cualquier energía negativa que pueda haber a tu alrededor. Más tarde, colocarás el papelito con tus datos y tu deseo dentro de él. Ya por último, vas a colocar el vaso en cualquier lugar de tu casa, en un lugar donde no se ha movido por los próximos siete días, preferentemente cerca de una ventana o donde pueda recibir la luz natural. Pero si no podés, podés ponerlo en cualquier otro lugar. Por ejemplo, puede ser arriba de la heladera, arriba de un armario, arriba de una alacena de la cocina. Bueno, vos sabrás dónde. Pasado ese tiempo, tirás todo el contenido del vaso a la naturaleza agradecidamente. Es decir, por ejemplo, a un jardín florido, a una maceta que tenga una hermosa planta, inclusive el papelito, que también si no, lo podés enterrar. Y el vaso lo lavas bien, con agua, con jabón, con detergente y lo podés guardar para otros rituales o hechizos. Este ritual sencillo, pero poderoso, lo podés repetir cada vez que sientas la necesidad de limpiar tu energía, protegerte o manifestar tus deseos. Te recomiendo realizar este trabajo en privado, sin compartir los detalles con otras personas, para mantener la energía concentrada en tus propósitos personales. Espero que te haya gustado y lo puedas poner en práctica. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones.